Uno de los lugares más grandes que hay en el Sena es el Complejo del Sur en Bogotá, que existe hace 55 años. Este complejo está integrado por cuatro centros diferentes, que tienen amplios ambientes de formación para cerca de 6.000 aprendices. Desde la prehistoria, el hombre descubrió que la baja temperatura de las cuevas donde vivía le ayudaba a conservar sus alimentos. Tiempo después, se utilizaba hielo de las altas montañas. Hasta que en 1863, el francés Carlos Tellier inventa el primer refrigerador artificial. Hoy las neveras han alcanzado un alto nivel de sofisticación, sin perder el principio básico de su funcionamiento, en el que el Sena forma sus aprendices de mantenimiento de sistemas de refrigeración y ventilación. ¿Vinton? Sí, señor. ¿Qué más hermano lo cogí muy ocupado? No, pues ahí estudiando un poco sobre refrigeración. No sé, muéstrame un poco de qué se trata todo este laboratorio que tienen aquí. Cuando estaba pequeño me tocó trabajar duro y como yo estudiaba en una vereda, me tocaba pegarse de las caminadas para poder ir a estudiar, pero a mí me gustó mucho el estudio desde pequeño. No, pues aquí básicamente en este ambiente tenemos equipos de aire acondicionado, condicionamiento, alta temperatura y presión. Ajá. Estos son equipos mini-split, está compuesto por una condensadora y una evaporadora. ¿Cuál es la parte que enfría? ¿Los dos juntos? ¿Cómo es el ciclo? ¿Cómo funciona básicamente el ciclo? El ciclo de refrigeración es que este sistema está compuesto por compresión, que es por efecto del compresor, que es el que comprime el refrigerante, que esto trabaja con un gas refrigerante determinado. ¿Y es un gas que siempre está circulando? Este es un gas que va circulando y es el que hace que se absorba el calor del ambiente, los alimentos. Aquí en el SENA aprende uno a adquirir una serie de conocimientos que lo ayudan a ser profesional, en lo que uno se está especializando y a ser persona, a ser emprendedor. Oiga, tremendo, pero esto está grandísimo. Sí, esto es grande. ¿Usted se esperaba cuando entró hace cuántos, siete meses? Hace siete meses, sí señor. ¿Que se iba a encontrar con un espacio así para usted? No, pues yo no esperaba así, pues esperaba, por ejemplo, como decía que era solo teoría y la práctica, yo esperaba como intervenir más equipos o comer toda esta serie de equipos en las empresas o donde fueran a hacer las prácticas. Yo no tenía ningún conocimiento cuando entré aquí, pero a medida que iba avanzando la formación acá, los estructores son muy buenos y pues como yo le colocaba mucho empeño a las cosas, pues me iba dando los resultados y pues gracias a Dios, yo tengo buen aprendizaje, era fácil aprender todos los conocimientos acerca sobre refrigeración y climatización. Antes de verificar o intervenir en un equipo debemos tener en cuenta los riesgos, los riesgos técnicos, por ejemplo, mala manipulación o intervenir en un equipo sin conocer los componentes o qué es lo que va a hacer. Entonces vamos a intervenir el equipo, vamos a verificar primero la presión. El compresor es como el corazón de la neve, es lo más importante. Es el corazón, es el que bombea. En este caso el compresor es el que reparte el gas por todo el ciclo del sistema. Ok, y todas las neveras siempre tienen el corazón en la misma parte, porque cuando uno está detrás tenemos siempre pesas en la parte de abajo. Mientras sea un sistema de refrigeración, no importa dónde esté el compresor o dónde esté el mecanismo de expansión. Pero generalmente lo ponen ahí, ¿cierto? Pero generalmente se pone aquí. Vamos a usar un multímetro. La idea es desconectar la nevera y hacer una prueba en frío, por eso llegamos en frío, porque no está conectada la nevera. Entonces lo que vamos a hacer es verificar las bobinas del compresor, que estén trabajando, que tengan corriente. Vamos a medir resistencia. Vamos a identificar qué bobinas es marcha, arranque y común del compresor. 5, 2 y vea, ahí se fue como 1, menos. Vea, 4.6, es la primera que le muestra, 4.6. La que mayor le da resistencia es el arranque y la que menor le da resistencia es la marcha. Ya identificamos que las bobinas están bien, verificamos cuál es marcha, arranque y común. Entonces ahí ya confirmamos de que el compresor está bueno. O sea que si conectamos la nevera, tiene que funcionar. Vamos a verificar la presión del refrigerante. La presión del refrigerante se mide por el relojito azul, que es el de baja. La manera adecuada de colocar es verificar que las mangueras estén buenas y verificar que las válvulas estén cerradas. Entonces aquí la presión nos da 52 PSI, quiere decir libras de presión. Entonces vamos a verificar con una tabla, así como vean acá. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar con qué refrigerante trabaja el sistema. Aquí nos dice R134A. Sí. Entonces buscamos el refrigerante R134A, buscamos los PSI, las libras de presión. Entonces lo que quiere decir que sí está trabajando con otras condiciones. Ese fue lo que nos dio el numerito que teníamos. Ese es el numerito que les di ahí cuando verificamos. Yo me especialicé exactamente enfocado a lo que es refrigeración y climatización. Pero lo de gasodomésticos me interesa mucho porque va relacionado y pues tiene igual demanda. Bueno, y esto que estoy viendo aquí, ¿qué es? Estoy viendo como gasodomésticos, calentados de paso. Sí, esto es un ambiente gasodoméstico, estoy terminando refrigeración y después me gustaría estudiar un poco sobre estos temas. ¿Sí, le gustaría? Claro, sería bueno. Como anillo al dedo porque le tengo una propuesta. Sí, verdad. Sí, yo conozco un egresado del SENA que tiene toda la experiencia en gasodomésticos completamente. Y bueno, tengo ganas de invitarlo porque no vamos y lo vemos en acción para que usted le pueda hacer preguntas, lo conozcamos, no sé. Bueno, pues yo con mucho gusto voy, los visitos, está buena la propuesta. Camine, pues vamos de una. Pues ángale. El curso de técnico en mantenimiento de sistemas de refrigeración y climatización dura un año y se puede tomar en muchas regiones del país, en La Guajira, Boyacá, Norte de Santander, entre otras. Para más información al respecto, busca en www.sena.edu.co. Ya regresamos con Hacemos Más. Seguimos con Hacemos Más. Don Andrés, ¿cómo está? Camilo, buenas tardes. ¿Qué ha habido? Bien, señor, ¿cómo ha estado? Aquí esperándonos. Ah, bueno, mira, ¿qué le traje a Milton? Mucho gusto, Andrés. Yo empecé trabajando en una empresa que trabaja con gasodomésticos en la parte electrónica y a través del SENA hice el curso de técnico y me ha servido para ampliar mi campo de acción. Él es aprendiz del SENA, tiene muchísimas ganas de aprender cosas nuevas. Él está más que todo especializado en el tema de refrigeración, es lo que más ha aprendido, es lo que más se ha formado, pero ahí estuvimos hablando de gasodomésticos. ¿Por qué está interesado? Ah, pues sí, ya que va como inclinado en la misma rama, pues. Bueno, entonces llegamos porque me están esperando. Ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi gusto, síganse, por favor. Muchas gracias. Con su permiso. Síganse, sí, como nosotros. Gracias. Síganse, ya está listo. Bueno. Pues, Andrés, yo creo que la idea es que usted haga su rutina normal de su día de trabajo como usted hace. Síganse todas las veces, usted también aproveche, hágale todas las preguntas que quiera. Sí, voy a aprovechar esa clase. Exacto. Listo. Bueno, vale, listo. Interesantísimo tener una clase directamente con un exitoso desagullo. El gas natural fue descubierto por el hombre entre los años 6.000 y 2.000 a.C. en Irán. En Colombia, el primer gasoducto se construyó en 1973 en la costa atlántica, pero fue hasta 1997 que inicia su masificación, con el cual llegan también los gasodomésticos y se crea el oficio de técnico en mantenimiento de electrogasodomésticos, en el cual los aprendices se forman para poder trabajar con equipos a gas o eléctricos. Bueno, Milton, ya que está aquí, lo primero que nosotros hacemos en la reacción de un aparato de gas es la ventilación que tiene lugar. Como está instalado su ventilación, como vemos acá tiene ventilación en la parte de abajo, como la norma lo indica, que debe ser más o menos a 30 centímetros del piso para que haya renovación de aire. Ese aire, como es frío, entra y el aire caliente sale por la parte de arriba. La formación es muy completa porque es teórico práctica, es más práctica que teórica, entonces lo llevan a uno al campo laboral casi de experiencia en el sitio y de trabajo. Después revisamos su funcionamiento y miramos que no tenga ninguna fuga. Entonces usamos nuestro detector de fugas para ver si tiene alguna fuga antes de operar el aparato. Sí. Entonces lo hacemos en cada uno de los fogones, llamados quemadores. Ah, eso le llaman quemadores. Quemadores, sí señor. Dentro de cada cámara, esta parte de acá se llama cámara, hay un inyector. Este inyector depende del tamaño del quemador, así mismo es el tamaño del orificio que él trae. O sea que entre más pequeño sea el quemador, más pequeño es el orificio. Sí, exactamente. Entonces verificamos este detector de fugas. Venga Andrés, una pregunta, ¿y por qué a veces, o sea, no sé si será efecto de la presión o qué es que la llama a veces se ve amarilla, a veces azul? Ah, bueno, mira. Dependiendo la mezcla que hay entre la cámara, el paso de oxígeno que hay, si está con poco oxígeno, entonces nos va a presentar una llama al comienzo amarita, como alcanzaste de ver. El ideal de la llama es que sea azul. Si está amarilla, entonces, ¿qué es? Está mal la mezcla y está saliendo monóxido de carbono. ¿Y ese es justo donde lo haríamos? Entonces, ese se hace en la cámara, en la altura, se mira si el inyector está bien. Y revisando los cuatro furgones nos damos cuenta que están funcionando. Bueno, seguimos con el horno. Sí. Aquí en esta parte, este horno tiene una parte eléctrica, que es el gratinador, y la parte de abajo, que es la parte de gas, donde se encuentra la flauta, que es la que distribuye la llama del gas. Bueno, aquí vamos a prendernos. Tiene este sistema de protección para que detecte la llama. Sí. Para en caso de que se apague o algo, cierre la válvula del gas. Todos los sistemas electrónicos de gas vienen para proteger en caso de que haya fallo de suministro de gas. Vamos a hacer el encendido de la parte del horno. Se debe tener oprimido un momento mientras él detecta para que siga prendido. Y en este caso vemos que está dando una llamada azul y homogénea en toda la parte de la flauta. Sí. Y la temperatura la controla, la termocupla, que va en la parte de atrás. Le dan a uno todas las bases necesarias para uno dependerse de defender uno solo y crear su propia empresa. O sea, ya se siente uno como con un respaldo para trabajar confiado en lo que está haciendo. Soy padre de dos niñas y trabajo con mi familia. Para hacer el funcionamiento vamos a la parte interna del horno. Sí. Donde lleva las palmas. Para eso sacamos el horno. Le tenemos el horno y vemos la conexión. La parte de atrás viene la conexión de gas. Y esto es ello. Son rosca. Sí. Sí, eso es verificado por gas natural. Y viene con manguera de la norma tetrometálica. Esta es la válvula de suministro de gas al horno. Y lo que yo te he comentado, esta varillita de cobre que se ve es la que vemos allá como sensor de temperatura. Si no hay temperatura, ella se encarga de cerrar la válvula y proteger el sistema. Soy una persona que tiene su propia empresa y quiere seguir creciendo a través de la ayuda del SENA. Hacemos esta revisión y me encontré que el horno está trabajando en su estado y volvimos a colocarlo en su sitio. Ah, bueno, muy interesante. Buenas, señores. ¿Cómo les fue? No, pues muy bien. Ah, bueno, ¿no es ese sitio bien atendido? ¿Le contestaste a las preguntas? Ah, sí, claro. Veo que tiene muchos conocimientos y de igual manera, pues, me va a fortalecer a mí como profesional. Bueno, aprovechando sus conocimientos, quería hacerle una última pregunta. ¿Qué consejo le podría regalar a la gente que está comenzando así como Milton o las personas que están empezando y quieren entrar al SENA y que tienen una cantidad de ilusiones y no saben por dónde buscar su camino? ¿Qué les podría decir? El mejor consejo que tienen es que si les gusta esto, le ponen el corazón y las metas llegan solas. Que se pongan metas y sigan estudiando. Aprechen todo lo que tienen SENA para que salgan adelante. Se vuelven profesionales. Manejo de tecnologías en refrigeración y gasodomésticos. Una apetitosa mirada a la gastronomía como pasión y excelente negocio. El punto de vista de aprendices y egresados conjugada en un solo objetivo común. Ampliar el horizonte y hacer realidad los sueños. De ese tipo de cosas solemos hablar en este programa. Si tienen alguna idea, sugerencia, comentario, pónganse en contacto con nosotros. Nuestro Twitter es arroba SENA Comunica. Nuestro Facebook, igual, SENA Comunica. Nuestra página en internet es www.sena.edu.co. Nos vemos seguro la próxima semana con más talento, empuje y nuevas iniciativas aquí. En Hacemos Más. Chao.